A pedido del Centro Internacional de Estudios Judiciales y de la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Máxima Instancia Judicial declaró de interés institucional el ciclo de charlas Taller sobre Salud Mental a realizarse desde el 29 hasta el 31 de octubre del corriente año. La serie de jornadas está dirigida a funcionarios del Poder Judicial Zona Capital. El pedido de declaración de interés institucional contó con el visto bueno del ministro Antonio Fretes. A consideración de los señores ministros. Se implementa, se aprueba. El objetivo principal es promover la importancia de proteger y mantener la salud mental y de esta manera proporcionar mayor calidad de vida al funcionario judicial. ¡Gracias!